A dialogar entonces con el ingeniero Fabricio Lazzarini. Bueno, nos estaba anticipando, yo dije, Noveno Congreso Nacional de Trigo, pero es mucho más amplio. Sí, sí, es más conocido por el Noveno Congreso de Trigo Nacional, pero también es el séptimo simposio de cereales de siembra de otoño invernal y el tercer encuentro del Mercosur. Como te decía, es de carácter internacional, con lo que es los países limítrofes, así que tiene una envergadura singular para lo que es Tres Arroyos. Yo creo que es un evento único, que hay que aprovecharlo y que, bueno, hay muchos temas que se van a tratar. Bien, estamos hablando de un evento que será de manera virtual. Es un evento de manera virtual. En principio, si querés te comento un poco. Sí, por favor. Iba a ser presencial, de todas formas, como ya todos sabemos qué es lo que ha pasado con la pandemia. Tres Arroyos se iba a mostrar, el Tres Arroyos productivo, el Tres Arroyos turístico, el Tres Arroyos de la Ciudad, y lamentablemente no se pudo hacer eso, con lo cual tuvimos que definir a principios de este año que la mejor manera de hacer el Congreso iba a ser de forma virtual, por plataforma streaming. Así que, bueno, se va a desarrollar de esa forma en dos días, como decía, el 29 y el 30 de septiembre. Así que poquitos días ya para poder tener... Claro. Bueno, perdón, ¿cómo está organizado? Quiero decir, teniendo en cuenta que hablamos de este Congreso Nacional, que también tiene de carácter internacional, ¿cómo van a tratarse todos estos temas? Bueno, hay expositores nacionales y hay expositores internacionales. Eso se fue organizando mediante la Comisión Académica, que está dentro de la Comisión General del Congreso, que básicamente está integrada por profesionales de la Chacra de Barro, Francisco Dipane y Elena Molfese, son los referentes de la Comisión Académica, y ellos fueron contactando a través de todos estos años que venimos organizando, juntamente con la empresa que nosotros contratamos para desarrollar el Congreso, para comercializar el Congreso, Nickel Producciones de Buenos Aires, y se fue armando el Congreso con los diferentes expositores, de las diferentes ramas o temas que se van a ir tocando dentro del Congreso. Bien. ¿Hay alguna temática específica, algún hilo conductor? Sí, el lema del Congreso es calidad y sustentabilidad. Dentro de eso, siempre hablando con foco en el trigo, ¿no es cierto? Después se va a hablar también de cebada y de otros cereales menores, como puede ser alpiste, centeno, triticale, pero son diversas charlas que van a ir tocando el eje, o dentro de los ejes, el mejoramiento genético, el cambio climático, es decir, cómo está incidiendo el cambio climático en la producción de trigo, y lo que tenga que ver con los cereales dentro de lo que es la sustentabilidad de los sistemas productivos actuales. Bien. Ya quienes quieren participar, ya están inscriptos, ¿hay tiempo de que alguien más se agregue? La realidad es que la inscripción está abierta a través de la página web, si querés me fijo y la leemos. Sí, cómo no. Esta es la página web, es www.trigo2021.org.ar. Lo reitero, www.trigo2021.org.ar. Bien. Ahí están las inscripciones abiertas, y va a haber una migración de todos los datos de los que se inscriban a la plataforma donde se va a transmitir por streaming. Bien. Quienes participan tienen que hacerlo durante los dos días, ¿se puede seleccionar la temática en la que se quiere participar? Se puede seleccionar porque va a haber tres salas. Bien. Es decir, va a haber el primer día, el 29, dos módulos de los ejes temáticos que te acabo de explicar, y el segundo día también dos módulos. Y los participantes o los que se inscriban van a poder ir seleccionando los temas que quieran escuchar o los temas de interés. Y aparte va a haber los trabajos que están publicados dentro de esa plataforma por streaming. Gracias, Adolfo. Bueno, ingeniero, este es un acontecimiento que involucra solo profesionales del área, solo ellos pueden participar. No, no. El congreso está abierto a todo público, la inscripción es gratuita, no hay que abonar nada. Pero la realidad también es que, si bien es un congreso de carácter científico y es donde se recolectan todos los trabajos que han sido seleccionados desde el último congreso, hay charlas para todos los niveles y queremos aprovechar este programa para invitar a todos los productores de la zona. De hecho, estamos haciendo gran cantidad de difusión en medios provinciales y en medios nacionales para que se inscriban y aprovechen las distintas charlas que va a haber sobre manejo, sobre protección de cultivos. La realidad es que es muy amplia la temática y hay temas para todos los gustos. Bien. Tenemos para contarles que son muchos los expositores, ¿verdad? Sí, sí. Eso, precisamente. Con 15 disertantes del extranjero, 30 disertantes nacionales, más todos los trabajos que van a estar disponibles en la plataforma. La verdad que se ha trabajado mucho, la comisión académica ha estado los últimos días seleccionando todos los trabajos. La realidad es que es un congreso realmente para aprovechar y no perdérselo. Bien. Reiteramos entonces, cualquier interesado en la temática está habilitado para participar. Cualquier interesado en la temática, productores agropecuarios, referentes de las cadenas que tengan que ver con la producción del trigo, con los productos elaborados, el valor agregado, está invitado a inscribirse y poder escuchar las charlas que le interesen cuando se vayan dando, tanto el 29 como el 30 de septiembre. ¿Hay algún disertante que ya se pueda mencionar, que ya se pueda informar? Sí, sí, claro, sí, ya está el cronograma hecho, está todo organizado. Yo lo voy a leer porque no me los acuerdo a todos, pero, por ejemplo, manejo de la nutrición para salto rendimiento y calidad en cereales de invierno, el ingeniero Gustavo Ferraris de Inta Pergamino, limitantes ambientales y potencial del rendimiento de trigo, Andrés Berger del INE Uruguay, maximizar, hay otro tema, maximizando el potencial poliploide del trigo a través de la genómica, que es un disertante del Reino Unido, eso es más específico quizás para lo que es investigación. En protección vegetal y estrés biótico, el ingeniero Pablo Campos de Inta Bordenave, que va a hablar de la dinámica de las rollas de trigo, en fin, la problemática de la resistencia de malezas, el ingeniero Marco Yanicare, del INTA y el Ministerio de Asuntos Agrarios de la Chacra de Barro, son varios. Es decir, la calidad de los profesionales obviamente está garantizada. Están elegidos, es diverso, están seleccionados para abarcar todos los temas inherentes al cultivo de trigo y los cereales menores. ¿Recordamos los horarios en que esto va a tener lugar? Los horarios están para definir, pero entre 8 y media y 9 de la mañana se hace la inauguración y de ahí en adelante, todo el día, sin interrumpir, se hará un break al mediodía, pero los bloques van continuados en las salas que van a estar disponibles. Imagino que tendrán mucha expectativa quienes están organizando esta. Y ha ido creciendo la expectativa, estamos en los últimos detalles, yo creo que estamos muy organizados, estamos en la migración de todo lo que es pósters desde la página web a la plataforma de streaming. Solo hay que inscribirse y disfrutar el congreso que hemos trabajado mucho dentro de todas las áreas, hace mucho tiempo que se viene organizando, hubo un impas con la pandemia, inevitable, pero la incertidumbre hizo que tuviésemos que organizar este congreso de forma virtual. Bien. Ingeniero, muchísimas gracias por habernos visitado, no sé si queda algún otro detalle por mencionar. No, agradecer a todos los sponsors que nos han apoyado desde que iniciamos, hay muchas empresas locales, empresas que tengan que ver con la producción de trigo e empresas del parque industrial, así que muy agradecido a ellos. Gracias. Gracias.